Hola mi gente que tal, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy nos adentraremos más a las raíces peruanas y prepararemos un rico y muy apetecible plato peruano. Este plato es histórico y solo con escuchar su nombre sabemos que es así. El día de hoy estaremos haciendo pachamanca. ¿Y qué es pachamanca? La pachamanca proviene de la lengua quechua, que significa olla de sierra, y se utiliza para el procedimiento de cocción de determinados alimentos, que se colocan en un hoyo abierto a una tierra y a su vez este hoyo es tapado con piedras sometidas a altas temperaturas. Este riquísimo plato de la gastronomía peruana se hace con diferentes tipos de carnes. Todo dependerá del gusto de la persona que lo prepare. Desde la carne de res, cerdo, cordero y pollo, son utilizados de proteína para este exquisito plato. El día de hoy voy a revisar una pachamanca de carne. Entonces por aquí ya tengo mi misanplas o todos los ingredientes listos para hacer mi pachamanca. Y por aquí ya tenemos las carnes, por aquí hay carne de gallina, carne de cordero y carne de chancho o de cerdo. Esto tiene macerándose 12 horas en un licuado de chincho, huacatay. Esto tiene aji especial, ajo, pimienta, ajinomoto y chicha de cora. Entonces esto tiene macerándose. Por aquí tenemos también las hojas del choclo. A esto le dicen aquí en Perú, panca. Por aquí tenemos nuestras papas, camotes y habas ya lavadas. Y por aquí tenemos huacatay y chincho. Entonces vamos a proceder a armar nuestra olla. Por aquí voy a agregar ya las piezas a la olla. Primero se agregan las carnes que más demoran en cocinarse. En este caso andría siendo el cordero y la gallina. Entonces se va poniendo así. Y luego encima de estas carnes se pone la parte de cerdo que es la carne que es más rápida en hacerse. Entonces por aquí vamos. cordero, gallina, cordero, gallina. Y por aquí ya estoy poniendo mis chuletas de chancho. Por aquí hay unos corderos, gallina, chuletas de chancho, chuletas. Una vez hecho esto se le echa un poco de sus jugos. Esto lo reservamos. Y ahora se pone. Colocan las papas y los camotes. Se hace como una especie de cama encima de estas carnes. Estas carnes prácticamente se hacen con sus mismos jugos donde se maceraron y a vapor. O sea no se le echa agua para que se haga este plato. Y encima de esto. Las papas, los camotes y las habas y todo lo que utilicen en este plato tiene que estar bien pero bien lavado. Por aquí se ponen las habas. y echamos el resto de sus jugos. Una vez hecho esto se tapa con chancho y guacatay. Y se comienza a tapar con las bancas de choclo o las hojitas de choclo. La segunda parte de la zona. Desde la zona. Eso se ponen las piezas. No! Así que ponen las piezas. Nosotros te ponen las piezas. Muchas gracias. Ponen las piezas. La pieza. Una pieza. Tienes. Poden las piezas. Unas. Y. Y. Super. Euro. y entonces ya tenemos la preparación casi lista de nuestra pachamanca entonces así termina cuando terminas de colocar todas las hojas de choclo y se le pone encima unos trapos unos trapitos para que ayude a que se mantenga más el calor y ahora sí vamos a poner nuestra pachamanca a la cocina entonces vendría 140 minutos a fuego medio alto y media hora a fuego bajo entonces le ponemos la tapa a la olla y para la cocina esta pachamanca se hace originalmente bajo la tierra pero como estamos en la ciudad entonces esta pachamanca la vamos a hacer a la olla y por aquí ya está la pachamanca montada fuego medio o sea no está ni muy alto ni muy bajo porque el fuego alto de aquí es así entonces lo tenemos vamos a bajarle un poco vamos a bajarle entonces así medio alto y así va a durar 40 minutos y después media hora a fuego bajo ya han pasado los 40 minutos de tener la pachamanca a fuego medio alto ahora vamos con a media hora al fuego bajo ahí fuego bajo media hora y vamos a destapar miren como sale el vapor o sea esto no tiene casi líquido y prácticamente esta pachamanca se hace al vapor ya pasó la media hora de nuestra pachamanca a fuego bajo entonces vamos a ver si ya estuvo entonces por aquí miren entonces aquí está vamos a ver y con un cuchillo tocamos la papa que si ya la papa estuvo o el camote por aquí el camote ya estuvo nuestra pachamanca entonces este es el proceso de la elaboración de la pachamanca ahora le mostramos el emplatado final y 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